Gracias por continuar con nosotros. Ya está David Rocha Lemus, director del Zoológico de León. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias. Muy contento. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues aquí a venirles a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el zoológico. Contentos también con su visita porque ha habido mucha expectación. En las últimas dos semanas, más o menos, hubo mucha expectación por la integración de nuevos ejemplares al zoológico. Así es. De hecho, de paso, yo creo que más que si fuera una adquisición, no me gusta usar mucho esos términos porque es como si compraras un refrigerador, ¿no? Ya tenemos un refrigerador, ¿no? Claro. Aquí yo creo que es la integración a la diversidad que tiene el zoológico de dos pingüinos de Humboldt y además otras especies que están llegando. Platíquenos un poco de esto porque sin duda es algo que a la ciudad, además a los animales, los tiene vueltos lobos. Claro que sí. Bueno, déjame contarte y platicarte un poquito el contexto. Sí. Este, no es, como bien mencionas, ¿eh? No es de que nosotros compremos esos animales. Sí. Para empezar... Tiene esa mala idea. Sí, exacto. Estos animales caen dentro de una categoría que se llama CITES 1 y los animales que son en CITES 1 no son susceptibles a comercialización. Pero bien, sí a donaciones e intercambios. En este caso es una donación del zoológico de Huachipa. Son, ahorita en primera instancia, son cuatro ejemplares que vienen, bueno, esos que tenemos ahorita son de Veracruz, perdón. Son cuatro ejemplares de Veracruz y se van a integrar posteriormente a través del zoológico de Huachipa. Muy bien. Y son una donación, ¿sale? Estos animales caen dentro de un programa de conservación de la especie a nivel mundial. Están dentro de un programa de supervisión y reproducción a nivel internacional y caen dentro también de nuestros programas. Entonces, decidimos integrarlos porque es una especie que sí es bien importante decirle a la gente que no es una especie de pingüino ártico. Ellos no son de frío. Esta especie de pingüino no es de frío. Estos no andan vestidos de etiqueta. Exacto. Bueno, sí tienen etiqueta. Sí están vestiditos así negro con blanco y todo así bien bonito. Pero, digo, tienen una variación, ¿no? Tienen unas variaciones en cuanto a las manchas. Tienen manchas. Pero sí es bien importante. Esos animales son de desierto. Fíjate, poca gente sabe que existen pingüinos de desierto. Y esos habitan en la... Se llama pingüino de Humboldt por la corriente marina que se llama así, Humboldt. Y habitan en más o menos entre los 18, los 34, 36 grados aproximadamente. Correcto. Y habitan en los desiertos. Ellos anidan en... ¿Cómo se llama? En arena, entre cactus. Y las condiciones medioambientales que León, la ciudad de León, les podía ofrecer, eran excelentes para ellos. Entonces, precisamente estamos aprovechando... Bueno, andan de smoking, pero deslavado, mira. Deslavado, exactamente. Aquí están algunas características. Pues sí, es un pingüino, este... Me decías también, muy carismático. Muy carismático. Son animales de hábitos diurnos y son muy activos. Entonces, a ellos les encanta estar nadando todo el día. Y esto la gente lo puede apreciar, ya que precisamente adaptamos el albergue que teníamos de un oso polar. Que el oso polar, bueno, pues ya estaba muy viejito. Y lo adaptamos para poder tener estos ejemplares y que la gente los pueda observar de una manera muy cercana, que es a través de unos acrílicos. Entonces, ellos pueden ver cómo nadan perfectamente, cómo están, cuáles son sus características físicas, cómo interactúan entre ellos. Entonces, es sumamente importante. Del otro lado, tenemos a los lobos marinos, que igual estamos apoyando al Acuario Mazatlán en un programa de conservación. Estos animales vienen rescatados de las costas de Sinaloa. Son animales que estaban heridos, que el Acuario Mazatlán, dentro de sus programas, los rescata y los empieza a rehabilitar. Como llegaron muy pequeños, se improntan, es decir, pierden ciertas características y ven al humano como uno de su misma especie. Entonces, los evalúan y ya no son susceptibles a regresarlos al mar. Regresarlos hubiera sido condenarlos a la muerte. Entonces, también Acuario Mazatlán se entera de que estábamos armando este proyecto y nos invita a que colaboremos con ellos, recibiendo esos ejemplares para que ellos puedan seguir rehabilitando lobos que están en esta situación de riesgo, que están heridos, que están en malas condiciones para poderlos rehabilitar porque sus instalaciones ya se veían rebasadas. Entonces, pues es una gran oportunidad para que la gente de Guanajuato pueda conocer estos animales y, sobre todo, que aprendan de la importancia de conservar nuestros ecosistemas marinos. La gente me puede decir, oye, pero yo qué tengo que ver si con la conservación de los pingüinos están hasta el sur del continente. Déjame decirte que hay estudios donde basura del centro del país, de México, llega hasta zonas árticas en el sur de nuestro continente. Seguramente plástico. Plástico, efectivamente. Los pojotes del agua fresca que nos tomamos aquí en San Juan de Dios pueden llegar a dar. Pueden llegar las bolsas que tiramos. Entonces, sí es bien importante que la gente se concientice de que tome acciones de no tirar basura. Tan solo el hecho de que ya no tire basura, que reduzca el uso de plástico, de verdad va a ayudar a todas las especies, a estos ejemplares, por eso son tan carismáticos, son tan importantes, que lo conozcan. ¿Para qué? Para que aprendan a cuidar los ecosistemas, ¿no? Sí, sí. Entonces, y no nada más con este tipo de actitudes positivas, de no tirar basura y reducir el uso de plástico, no nada más va a beneficiar a los pingüinos, a los lobos marinos, sino a otras especies en todo el mundo. Así es. Importantísimo, yo creo que tener la conciencia, el zoológico creo que es una de las funciones que debe tener, ¿no? Correcto. El que sea una ventana al mundo animal. Y esa ventana del mundo animal, de alguna manera, ayuda también a que uno dimensione con quién está conviviendo, ¿no? Es decir, porque creo que esa idea de superación de la raza humana, híjole, la verdad es que nos ha hecho mucho daño históricamente, pero los zoológicos tienen esa función, ¿no? Correcto. Los zoológicos, la parte medular importante es que somos un recinto seguro para investigar, somos un laboratorio viviente. Entonces, investigamos, reproducimos en cautiverio, arrojamos una gran cantidad de datos que ayudan a que los animales puedan seguir en este planeta. De verdad, no sabes la cantidad de estudios y de especies que se han salvado gracias a los estudios y a los zoológicos. Como ejemplo, te pongo el oryx del cabo, el caballo de Preulovsky, la tortuga golfina, la tortuga laud, que si bien no existen en cautiverio, pero pues sí a los datos de que los zoológicos han aportado y los acuarios han permitido que estos animales podamos hacer acciones concretas para poder salvar a esta especie. Y ejemplos son miles, miles, elefantes, perros salvajes, leones, tigres, jaguares. Entonces, gracias al estudio y que la gente que visita estos zoológicos o los acuarios, pues aprende, ve los animales, se enamora y se vuelven inspiracionales. Exactamente. Se vuelven inspiracionales para el cuidado de las especies. Como todos los lugares, tenemos una gran cantidad de oportunidades que vamos poco a poco sanando y avanzando, pero siempre con la mejor intención de conservar nuestras especies en el planeta de una manera adecuada. Comentábamos fuera del aire precisamente lo que me comentabas del pingüino ártico. Tiene condiciones muy distintas. Y yo creo que una parte importante es que cuando los zoológicos saben de su capacidad para poder tener y mantener un ser viviente de este tipo, pues evidentemente hacen esta gestión. Pero si no tienen, vamos, tienen un conocimiento pleno de las condiciones que se requieren para mantenerlo y cuando no se tienen esas capacidades, pues es donde hay ustedes, dicen, tengo cierta capacidad, pueden venir ciertas especies. Exacto. Yo creo que es una parte importante de la responsabilidad que también tienen los zoológicos de poder seleccionar las especies que realmente se pueden mantener. Exactamente. A nosotros nos encantaría tener pingüino emperador, pero de verdad... Todos los animales que se puedan, ¿no? O por ejemplo, un tiburón ballena, pero no tenemos ni la capacidad en instalaciones en infraestructura. Entonces, pues sí tenemos que ser conscientes en ese aspecto. Entonces, antes de que se integre cualquier animal al zoológico, hay un estudio profundo de un trabajo previo. Incluso hay capacitaciones previas donde estamos enviando gente a capacitarse, a conocer sobre la especie y que incluso en ese periodo podemos decir es que no alcanzamos los estándares idóneos para poder tener estos ejemplares. Te doy un ejemplo. Los estándares que tenemos para tanto para lobos marinos como para pingüinos están excedidos de las normas internacionales. Entonces, la capacidad en el albergue que tenemos es por mucho más amplia para tener una cantidad mayor de pingüinos, pero bueno, ahorita no tenemos nada más siete. Y en el caso de los lobos marinos es lo mismo. Las capacidades del albergue y de atención están muy, muy por encima de las normas internacionales. Mencionabas que ahorita recibiste una cantidad que vendría de Veracruz, otra cantidad que viene de otros zoológicos. Ahorita tenemos cuatro ejemplares. Que vienen de Acuario Veracruz. Y estamos esperando tres ejemplares más que vendrían del zoológico de Huachipa en Perú. Correcto. ¿Cuándo más o menos los tendrán para que estén pendientes los visitantes? Mira, no me gustaría dar una fecha porque los trámites son muy complejos. Y siempre, bueno, pues, viendo lo de los salvaguardando la interioridad de los ejemplares. Entonces, aún no tenemos una fecha definitiva. Iban a estar llegando en semanas pasadas. Pero, bueno, hubo algunos ajustes que no nos permitieron poderlos traer en tiempo. Entonces, preferimos mantener la calma y que todo sea por el bienestar de los ejemplares, ¿no? Entonces, pero ya estaremos avisando a través de nuestras redes sociales y de todo cuando ya puedan ver a los siete ejemplares juntos. Porque, obviamente, van a llegar y hay que cuarentenarlos. Eso también es bien importante. No es llegar y aviéntalos. Sí, sí, sí. No, hay una evaluación previa y hay que cuarentenar a los ejemplares para poderlos reunir. Y una vez que los cuarentenas, hay un proceso del mismo grupo para la aceptación de estos ejemplares. Bueno, son procedimientos... Muy complejos. Muy complejos, pero que además son muy bonitos. Pues digo, es parte de la aportación que yo creo que la raza humana puede aportarle a su ecosistema. Es eso, ¿no? O sea, la inteligencia para esto, para este tipo de estudios, de procedimientos, en los cuales entiendes y comprendes los mecanismos naturales que tienen las especies vivas, ¿no? Definitivamente. Sí te puedo decir que en el Zoológico de León trabajamos 155 personas aproximadamente. Y esas 155 personas todos los días se levantan con la emoción, con el cariño de ir a ver a sus animales, de atenderlos, de ayudarlos, de estar estudiándolos para mejorar y conservar las especies silvestres. Sí te puedo decir que el compromiso del equipo es total. El compromiso todos los días. Nos peleamos entre nosotros, claro que sí, porque creemos cuál es el mejor método e investigamos. Pero somos una gran familia, una gran familia que siempre estamos en favor de la conservación, de la educación sumamente importante, porque no nada más queremos exhibir los animales. Queremos que la gente aprenda de nuestros animales. Entonces, desde el guardanimal, desde el área educativa, desde el área de comunicación, desde el área administrativa, todas las trincheras, estamos ahí para servir a los visitantes, que conozcan, que de verdad se contagien del cariño que le tenemos al Zoológico, que el cariño que le tenemos a los animales. Y de repente nos dicen, es que realmente su postura es algo egoísta, y es porque quieren conservar las especies por el bien de la humanidad. Y efectivamente, también es una... Claro, porque ¿sabes qué? Lo que es, es. Lo que es, es. Sí queremos que conserven las especies por el bien de la humanidad. Eso es lo que realmente busca el Zoológico de León. Y pues qué mejor que la gente vaya al Zoológico, aprenda de estas especies, las quiera y se comprometa a cuidar su medio ambiente. Ni siquiera le estamos diciendo, ve a Perú y voy a juntar basura. No, que conserven, piensa local, piensa global, actúa local. Entonces, eso es lo que queremos, que la gente con sus pequeñas acciones del día a día nos está ayudando a conservar las especies en nuestro planeta. Me parece excelente. Recuérdanos, por favor, los días de apertura del Zoológico y los horarios para la gente interesada. Claro que sí. Estamos abiertos los 365 días del año de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana nos vamos un poquito más extendidos los fines de semana, hasta las 6. Entonces, pueden ir visitarnos cualquier día de la semana. Tenemos promociones que, por favor, estén bien al pendiente de nuestras páginas de redes sociales y nuestra página de internet que es www.zooleon.org.mx. Y ahí tenemos todas las promociones, todos los costos, todos los servicios y todas las cosas que pueden hacer y disfrutar en familia en el Zoológico de León. Bueno, pues te agradecemos mucho tu visita. Es realmente muy gratificante saber que hay un espacio con esa convicción y que hay un equipo que realmente está entregado para este tipo de acciones de conservación ecológica. De verdad, muchas felicidades y estaremos en contacto. Claro que sí. El Zoológico de León es su casa. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a un mensaje rapidísimo y continuamos.